Por la vida dolorosa y se dirán Jerusalén Los soldados no le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Desangraban las heridas que por mi Jesús sufrió Las espinas desgarraban de sus pies Y su cuerpo tan maleaba Mas vuelve su agonizante de la cruz Otra vida dolorosa es la vía del dolor Como bella vino Cristo rey y se dio Y sueña sin soír por tu amor Por ti, por ti Con la vida dolorosa Al calmar Yo yo morí Al calmar Dios acuesta Mi Señor Jesús subió A la cumbre del calmar Y un balón A la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Para ver al que llevaba aquella cruz Para ver al que llevaba aquella cruz Como bella cruz Como bella vino Cristo rey y se dio Y sueña sin soír Por su amor Por ti, por ti Por la vida dolorosa Al calmar Dios acuesta Por ti Enntate En育 오래 Solo En育 sueña De tu Por el Que En育ora Y En la vida del dolor, como venga, si no Cristo rey, mi Señor, que fue el que se destruye, por favor, por ti, por ti, por la vida, a la rosa, al calmar, Siылó la sangre de un encuentro de ADO, que no R다 Bajar, me to38í, mi Señor, que por ti, por la vida del dolor, como venga, si no Cristo rey, mi Señor, que por tu compassion, si no Cristo rey, mi Señor, que por tu agradecimiento, si no Cristo rey, mi Señor, que por tu vida, a la rosa, a la rosa, al calmar, como venga, si no Cristo rey, mi Señor, que por tu vida, a la alma Amén. Amén.